Música Esta reseña es a petición y de hecho ha sido pagada por Drake Rodríguez Ustedes deberían hacer lo mismo, no cobro caro Música Scarface es una película de 1983 Vagamente inspirada por la cinta del mismo nombre de 1932 Dirigida por Brian De Palma y con un alpachino en sus mejores momentos en error protagónico Fue concebido en un principio como un remake de la ya citada cinta del 32 Pero tomó tanta identidad propia durante la preproducción Que acabó por ser una especie de sucesor espiritual De hecho, conozco personas que no tienen idea de la existencia de la película original Scarface De tono crudo y pesimista cuenta la historia de Tony Montana Un ex convicto cubano refugiado en los Estados Unidos de los 80's Gran parte de la cinta de hecho se desenvuelve en este país Específicamente en Miami Mostrando la crueldad de la vida del crimen organizado y del narcotráfico Tony es un protagonista así muy de los 80's Desconfiado, pedante, atrevido Uno de esos sujetos que todo lo puede Pero llevado al extremo Un hombre que aspiraba a todo y dispuesto a derramar sangre para obtenerlo Pero con un código moral propio O sea, un badass en todo sentido De hecho, por momentos es esta actitud de Tony lo que le quita un poco de realismo a la cinta Mi vena juvenil no puede más que sentirse atraído por este personaje Pero mi lado un poco más crítico me lleva a pensar en que su plot armor es algo exagerado Digo, vamos, el tipo sobrevive a balaceras A un loco con motosierra E incluso, al final, sin dar spoilers Parece que tiene resistencia sobrehumana o algo así Aunque quiero pensar que esto es una especie de metáfora o algo Sin dar muchos detalles Tony pasa de ser literalmente un vago que vive en un gueto A volverse un millonario, mafioso, narcotraficante Obteniendo por el camino todo lo que desea Y cuando digo todo es todo La misma vida de excesos y de falta de cuidado en sus acciones Es lo que lo lleva a encontrar su decadencia y eventual declive Estamos hablando de una película larga O sea, son casi tres horas con un ritmo y dirección bastante adecuadas La película de hecho en ningún momento se siente pesada o tediosa Este hecho no es solo mérito del director O sea, al pachino se come todas las escenas donde aparece Su presencia es tan fuerte que estoy seguro Que el tono e intención de varias escenas era distinto en el guión original El sujeto sabe lo que hace Y aparte no es su primer rol como un mafioso Ni tampoco el primero como un cocainómano Sobre el guión, podría no ser el más inteligente O complejo Y seguro que analizándolo podríamos encontrarle dos que tres baches medio feos Pero es sólido Y esto en una película es simplemente importantísimo Quizás, de hecho, mi única queja Es que la explicación del inicio sobre el éxodo de Muriel en 1980 Quedó un poquito de más Pero por lo que tengo entendido Esto es lo que quedó como vestigio del bosque original de guión Que estaba haciendo alguien más Que no recuerdo quién era Ni de hecho encontré Así que tómenlo como algo que escuche por ahí Y tal vez no sea cierto Ya que menciono este asunto De que el guión siendo conciso y sólido Es muy importante En una película hay que tener en cuenta todo Las actuaciones, la dirección, el guión, la música Todo el tono de las escenas Eso es algo que Scarface hace muy bien Digo, no en vano ganó tantos premios No en vano es la película favorita de muchas personas De hecho yo le pondría una calificación casi perfecta De no ser por cositas como lo del éxodo de Muriel Y ya que estamos con el guión Quisiera resaltar dos frases Que sutilmente indican el destino final de Tony La primera es cuando Frank El jefe de los mafiosos Le dice a Tony Que los tipos que duran en este ambiente Son los que juegan derecho Y la otra sería cuando Sosa le dice Estas dos frases de hecho sellan el destino de Tony Y están ahí colocadas de una manera sutil No están escupidas a la cara No es alguna clase de criticación rebuscada Es como una especie de pista ahí Para el espectador que esté dispuesto a atenderlas Que una película no te restriegue las cosas en la cara En los ochentas Y hoy en día es algo realmente de apreciar Ahora bien Una última cosita Más bien la manera de recomendación Si no la has visto Y piensas entrarle Vela en inglés Las actuaciones Y el tono de la mayoría de las escenas Entiende mucho mejor Con las voces originales Incluso de hecho Puede que te lleves un buen rato Escuchando a varios actores Hablar en español perfectamente Al ser varios personajes cubanos Creo que hay algunos peruanos y colombianos Lo curioso es que Tony El personaje principal No dice una sola Creo que solamente dice una frase completa en español De ahí en fuera solamente suelta palabritas como maricón Como idioma original en una película de Hollywood Si lo que piensas es verla doblada Ya que comprendo que a muchas personas No No les gusta ver las cosas en inglés Hay dos doblajes Dos versiones del doblaje de esta película La de Los Ángeles Le dio un delicioso acento a Tony Cubano No puedes perder dinero No hay forma Haremos 75 millones con este negocio Frank La versión de español mexicano Lamentablemente omitió este acento Así que ya saben por cuál versión ir Por último Calificación 8 de 10 Realmente la di al 9 Pero ya expliqué Qué fue lo que le baja puntos para mí Una película redondísima Y a riesgo de sonar Redondante Veanla Una recomendación obligada